Adiós, ya no tiene caso vernos, nos quedamos con lo bueno Que te vaya bien, que encuentres el amor, que es duradero Se agotaron los intentos, ya no queda más remedio Que tomar rumbos opuestos, y no es esto lo que quiero Pero sé que es lo correcto, no te puedo hacer feliz Ya no estás a tiempo, que te estás sin otros besos Que te cumplan tus deseos, vas a estar mejor sin mí Lo sé, lo sé, lo sé, lo sé Ya no hay nada que hacer Así las cosas y así están bien Sé que es difícil de entender Pero adiós, esto no pudo ser Cierto, no entendemos el misterio Pero el mundo no es perfecto Y sucede que el oro se acrisola Con el fuego se acabaron los pretextos Las disculpas y los perros Te devuelvo el mundo entero Que te carguen otros brazos Y tu almohada sea otro pecho Que te haga muy feliz Adiós, si no contesto No me insistas ya más tarde Sé que no habrá segunda parte Ya es momento de entender Lo sé, lo sé, lo sé, lo sé Ya no hay nada que hacer Así las cosas y así están bien Sé que es difícil de entender Pero adiós, esto no pudo ser Adiós, adiós Todo va a estar bien Adiós, adiós, adiós Todo va a estar bien Yo te llevo en el corazón Y te digo adiós Huellas de tus besos Que aún me guían Sellan tu recuerdo Así es, así es la vida Huellas de tus besos Que me castigan Sellan tu recuerdo Así es, así es la vida Adiós Adiós Yo te llevo en el corazón